bien pues hoy que quiero hablaros pues fácil hay gente que se ríe de la palabra de los kilos emocionales bien los kilos emocionales existen cuáles son pues eso es que cuando de repente te pasa algo un conflicto que no resuelto pues es a lo mejor fuertes en tu vida de repente los vas cogiendo y no te enteras que le pasa un kilo emocional bien mis primeros 10 kilos emocionales fueron cuando se murió mi padre entonces que teníamos pues bueno un gran conflicto por resolver él y yo que era complicado de hace muchos años y entonces pues muchas veces parece que no pero los conflictos con los padres son muy peligrosos yo es una de las cosas que aprendí estudiando psicología y que conducen sobre todo cuando no se resuelven por eso yo siempre hago mucho hincapié aunque no tenga nada que ver con la gordura en siempre intentar resolverlos porque son muy peligrosos para los hijos o sea conducen a depresiones bien yo al morirse mi padre el conflicto sería sin resolver e incluso te preguntas el y por qué no he querido porque ves que se está muriendo y no ha sido capaz de darle un beso bueno pues porque no podía entonces eso derivó en 10 kilos que dices ostras y de repente como los he cogido no eres consciente porque encima estás deprimida pero lo más gracioso es que no no comes demasiado simplemente vas notando de repente que en tres meses y un día en plena depresión cogí 10 kilos recuerdo las tortillas de patata que hacía mi hermana que las cenaba pero no puedes decir es que me he puesto morada a comer no que era lo que realmente me había engordado la comida sí pero la comida más las emociones es curioso porque claro no todo el mundo a lo mejor cuando tienes situaciones de estrés o de tensiones emocionales pues te da por comer exageradamente y sin embargo cuando te quieres dar cuenta te pesas un día y desde dónde han salido en estos meses de verano desde el mes de febrero que él se murió hasta el mes de septiembre que la báscula es verdad que se rompió y yo de repente me pese y dije de dónde han salido estos 10 kilos bien después aprendí lo que eran los kilos emocionales y rápidamente te das cuenta que estos kilos fueron esos los que conflictos sin resolver te acaban generando aparte de otras cosas más importantes ojo no hay que perderlas de vista mira fiona bien pues los kilos emocionales también los podemos disolver